Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y chicos, se nos acabó la primera temporada de X-Men animada. Estoy muy emocionada porque estos últimos capítulos creo que han sido los mejores de la temporada, me han encantado, hay un enredo ahí súper loco. Vamos a ver qué ocurre con estos capítulos de la primera temporada 1. Decisión final. El día de hoy estallaron disturbios antimutantes en docenas de ciudades de Estados Unidos. Las multitudes excesaban su indignación por el secuestro del senador Robert Kelly por mutantes renegados. Salvamos la vida de ese hombre y miren el agradecimiento que nos dan. Recuerda que fue secuestrado, debemos encontrarlo rápido. Si Kelly muere podría surgir una fiebre antimutante en toda la nación que nos destruiría a todos. Pero puede estar en cualquier parte profesor. Cierto, pero sabemos que Magneto es el secuestrador. Con la ayuda de Cerebro lo encontraremos. ¿Para qué me trajo aquí? ¿Qué quiere? Su vida. Verá, senador Kelly, igual que usted, yo creo que los mutantes y los humanos normales no pueden vivir juntos y en paz. La guerra por la supervivencia debe empezar ahora cuando los mutantes somos fuertes y ustedes están divididos. Su asesinato hará estallar esa guerra. El asesinato es el de este señor. Fui a Washington para atestiguar el principio de una nueva era. Está a punto de hacer... Historia. Pero los hombres X lo salvaron. Ahora depende de mí terminar lo que otros iniciaron. No, no, por favor. Tengo familia, tengo hijos. ¡Silencio! Cuando yo era niño vi a hombres ejecutados. Mujeres y niños. Cada noche me juraba a mí mismo que no sucedería más. Pero debemos prevalecer. Adiós, senador. La liberación mutante comienza. ¡Centinelas! ¡Tontos! ¿Creen que los robots pueden hacerle frente al amo del magnetismo? Esta serie de sentinelas está hecha de plástico o de metales. ¡No puedes hacer nada! No sé cómo supieron que estaba aquí. Todo este barco será mi arma. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no se van con el señor? Recuerden, nuestra misión es poner al senador Kelly a salvo y después lucharemos contra Magneto. Exacto. ¡Cíclope! ¡Mira! Pero es que los sentinelas se ponen a pelear y están todavía con el senador. Primero pónganlo a salvo a él. ¡Magneto! ¡Mesamí! ¡Un sentinela! Los sentinelas son capaces de asustar a algunas personas. Los sentinelas debieron rescatar al senador Kelly, pero ¿quién los envió? Esos sonidos no los hace ningún robot. Magneto. ¡Es Magneto! ¡Es Magneto! Tenemos la solución contra los mutantes rebeldes como Magneto. Usted me salvó la vida, Dr. Trask. ¿Cómo puedo ayudarlo? Haciendo más sentinelas. Quiero una orden presidencial poniendo a los sentinelas al mando del control de mutantes. Ahí está el error. Tendrá esa orden. En cuanto sea elegido presidente. ¡Sentinela, regresa al senador Kelly a su cuartel general de campaña! ¡No! ¿Qué? ¡Multe, maestro! Este nuevo sentinela no obedece mis órdenes. ¡Está defectuoso! ¡No está defectuoso! ¡Yo soy quien da las órdenes ahora! ¡Oh, por Dios! Estirparas el cerebro al senador Kelly y le pondrás una computadora. ¿Qué? ¡No pueden hacer eso! ¡Soy un senador de los Estados Unidos! ¡Usted solo es el primero senador Kelly! ¡Mis sentinelas me traerán a los líderes de todo el mundo! En poco tiempo, todos sus cerebros serán reemplazados. ¡Eso será un enorme progreso! ¡Oh, por Dios! Interrogaremos a Magneto acerca de Kelly. Si Kelly está vivo, es probable que esté a salvo. Sí, pero nosotros no. Hay que encontrar a esos sentinelas y destruirlos antes de que nos destruyan. ¿En dónde deberíamos buscarlos, amorcito? ¿En la oficina de los sentinelas? Hay una manera. En Genosha, Gambito vio al hombre que dirige a los sentinelas. Si vemos dentro de su mente, tal vez podamos encontrar a ese hombre. Depende de ti, Gambito. Me permite sondear tus recuerdos. Pero no vaya demasiado atrás, ¿eh? Concéntrate, Genosha, en el hombre que viste, el que pensamos que había muerto. Estoy viendo a través de tu mente. Deténgan esa imagen. Ceredro tiene acceso a millones de archivos de identificación. Henry Peter Kairich, Agencia Federal de Seguridad. ¡Trask! ¡Trask! Alguanto, Amaya. Puedo sentirlo. Cíclope, será mejor que estén listos. Él va hacia ustedes. Deténlo con cuidado, Tormenta. Tan suave como cae la nieve. ¡Nieve! No es época de nevadas. Henry Kairich. ¡No! Habla Henry Kairich, Agente Federal de Seguridad. ¡Estoy siendo atacado por mutantes! Está en Washington, claro. Ahí está. Y es donde todo va a ocurrir. No lo lastimes. Solo queremos localizar la base de los sentinelas. ¡Kairich! Soy yo, Trask. Multimaestro me tiene prisionero. Él ha tomado el mando. Va a reemplazar el cerebro de Kelly y lo convertirá en un robot. Y hará lo mismo con todos los líderes del mundo. ¡Kairich! ¡Kairich! ¿Dónde está la base de los sentinelas? Ayúdenos a detenerlos. Los sentinelas son una amenaza para todos ahora, no solo para los mutantes. ¡Ya es tarde para detenerlos! ¡Se han hecho miles de sentinelas! ¡Miles! Pero, profesor, es un suicidio. ¿Debemos morir para ayudar al peor enemigo de los mutantes? El senador Kelly debe ser rescatado. Si fallamos, les aseguro que habrá una guerra civil. Has perdido, Javier. Admítelo. ¿Eto? La paz entre mutantes y humanos normales es solo un sueño. Tu sueño absurdo. Si tratas de rescatar a Kelly, estás desperdiciando sus vidas por nada. Y bien, él tiene razón. La empresa parece imposible, profesor. ¿Cíclope? Si alguien no los detiene, no habrá futuro que valga la pena. Estamos contigo. Estaré en la ave negra. Iré por el senador Kelly. Gambito. ¿Qué estamos esperando? ¡Él los necesita! Siéntate, niña. Tú no vas a ir. Yo ya no soy una niña. Soy una de ustedes, una de los hombres X. Y es lo más importante para mí. Sí. También para mí es lo más importante. Son unos necios. Unos héroes tontos. Los valientes siempre son los primeros en morir. Una nave se aproxima. Vamos, chicos. Despiértense, chileras. No, y si son miles. ¿Qué esperanza tenemos? Buena suerte a todos. Sí. Buena suerte. Prepárense. Prepárense para destruirlos. ¿Qué es ese objeto? Parece ser el as de espada. Ahí vienen. El as de gambito, bebés. Empresa. ¡Hoy, canne, día uno! ¡Hoy, canne, día uno! Será mejor separarnos. No sé cuánto tiempo puedan soportar Titania y Tormenta. ¿Bando? ¡Oye! ¡No es justo atacar por la espalda! ¡Ah! 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 Debes tener más cuidado, niña. ¡Ah! ¡Omega, niña! ¡Titania! ¡Puchas, que son muchos! ¿Huye, profesor? ¿Crees que te dejaría morir solo, Javier? ¡Ah, bueno, le ayudó! ¿Le temes a la oscuridad? ¡Huele! A veces, Magneto, a veces es como bien, y otras veces es como que... ¡Fuera de aquí, franquita! Es una porquerita. ¡Guepado! ¡Bien, bien, bien, bien! Así, destruya al otro. ¡Bien, guepardo! ¡Qué mala tontería! ¡Vuelven! ¡Aún no he terminado! ¡No puedes obligarme a hacer esto! ¡Tú fuiste diseñado para proteger a los humanos de los mutantes! ¡Eso no es lógico! ¡Los mutantes son humanos! ¡Por lo tanto, los humanos deben ser protegidos de sí mismos! ¡No! ¡No lo has entendido! ¡Usa tus poderes telequinéticos para atraer a Kelly! ¡Todo es mi culpa! ¡Pensé que estaba salvando al mundo de los mutantes! ¡Y ahora he creado algo mucho peor! ¡Algo verdaderamente inhumano! ¡Silencio! ¡Mutantes! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Se les cayó! ¡Tontos! ¡Ay, no! ¡Cíclope! ¡No lo he destruido! ¡Yo lo tengo que destruir porque no tengo miedo! ¡Yo traeré el orden y la paz al mundo! ¡Yo tengo la culpa de todo! ¡Caspro, bueno! ¡Destrúyelo! 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 ¡Corre, corre, Gina, corre! ¡Toda esta mina va a explotar! ¡Lleva a Kelly a la superficie! ¡Yo iré por Gepardo y por Gambito! ¡No abandonaré a nadie! ¡No esta vez! ¡Ten cuidado! ¡Ay, el beso luego! ¡Sistema de señales de comunicación localizado! ¡Hucha! ¡Maldé, maestro, es el peligro! ¡Se están retirando! ¡Se están retirando! ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está Gambito? La próxima vez que trate de salvarte la vida, sé inteligente y déjame hacerlo. ¿Qué te hace creer que habrá una próxima vez? ¿Nos vamos? ¿O están de vacaciones? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Gambito! ¡Ay, Cíclope me está gustando! ¡Ayúdenme a Cíclope! ¡Fue a buscarlos! ¡Bajaré por él! ¡No, no! ¡Por lo que veo, me extrañaste, chéry! ¡Te odio! ¡Ay, la obesidad sí porque no fue! ¡Ruan! ¡Ay, no puede ser! ¡Yo pensé que se iba a destruir todo ese miércoles! ¡Yo no puedo ser destruido! ¡Tú eres la personificación viviente de todo lo maligno e injusto en la raza humana! ¡No inventé ese alto! ¡Debe ser destruido! ¡Se va a suicidar! ¡El profesor se va a morir ahí! ¡Destruyéndolo a él! ¡Ah, no, no, no! ¡Alcanzó a irse, alcanzó a irse! ¡Ah! ¡Magneto me salvó! ¿Dónde está? ¡Te deseo suerte, Javier! ¡Ahora estamos a mano! ¡Es que Magneto me encanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El inmortal Bard! ¡Cuán sabio acerca de la lucha de los oprimidos! ¡Oye y... Por la buena fe de un senador prominente Yo ya no tendré que contarme Entre hechos ¡Bestia, ya eres libre! ¡Eh, por fin acabo yo de preguntar! ¡Qué bien! Ay, estás en tan linda pareja Quiero pedirte que te cases conmigo ¡Sí, Clope! ¿En serio? Si tenemos hijos, ellos serán mutantes Tendrán los mismos problemas que nosotros Toda su vida ¿No tengan hijos entonces? Yo no los tendría con nadie más No hay nada más hermoso Que el principio de un nuevo día Uno nunca sabe qué va a pasar ¿Quién los está vigilando? ¿Qué es lo que da la esperanza al futuro? El no conocer ¿Esperanza para el futuro? Si ni esto sabe lo que les depara el futuro ¿Quién los está vigilando? ¡Qué buen fin de temporada, chicos! Me encantó Estos tres últimos episodios Fueron mis favoritos De toda la temporada Llamen ustedes cuál fue el favorito Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!